Quiero ver a todo el mundo en la plaza bailando Sonido DJ Kito, pieza, mano, arriba Bailando, quiero ver a todo el mundo bailando Quiero ver esa mano arriba Bailando, sin el duro, sin el duro, sin el duro, sin el duro, sin la plaza Bailando, quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, cabeza, libertad al otro Así, así, bailando, moviendo esa cintura Misación de ropa